Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie vas guiando por la fe. A las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios. Que vigor a la alma da, cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé, que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí.